De una noche que se rendía su amanecer, me decía, escribe. Escribe, me decía, y escribí, apoyado, en una piedra. Escribí a plazos mis complejos. A plazos de causas, origen de ellos. La piedra de apoyo se hizo una conmigo. Y encontré el verso. Humilde, pero no pobre, mucho menos rico. Una pluma, un viajero, nunca me faltó. Mi consejo y amigo. Me lo hizo ver la piedra. Ha de ser que soy raspadura de una. Los sitios se quedan, los pasamos, raspaduras de piedras, visitas viajeras. Firme, un pacto con la piedra, acabar con mis miedos. Y con los enfermos, los superfluos orgullos. Somos raspaduras de piedras. Si esta letra se hace canto, es canto de vida. Gracias a la piedra que dio su apoyo a trozos de verso. Canto a los viajeros, con los que vamos en los vientos. Cierre y posdata, pide la piedra. Viva los vientos, viva la vida en armonía. A bueno horizonte, lleven las velas. Gracias a la piedra que me dio su apoyo. Gracias, viva la tierra.